Lo que vimos hasta ahora de límites laterales se utiliza, va así, normalmente va de la mano con este tema, con el tema de continuidad, continuidad de una función en un punto o en un intervalo que es lo que yo voy a explicar ahora. No es un tema difícil aunque a veces como hay varias posibilidades, uno se confunde. Tampoco es obligatorio que esto vaya de la mano con límites laterales, suele ir los dos temas juntos. Nosotros decimos que una función es continua en un punto si se cumplen tres condiciones. La primera es que existe F de A. ¿Sí? O sea que la función está definida para X igual a A. O que A pertenece al dominio de la función. Cualquiera de estas formas de decirlo es lo mismo. ¿Sí? La función tiene que estar definida en el punto. Segunda condición. Existe el límite cuando X tiende a F de X y vale L. ¿Sí? O sea, existe el límite cuando X tiende a F de X. Obviamente existe el límite de la función cuando X tiende a ese valor. Para eso deben existir los dos límites laterales, salvo una excepción, y ser iguales. Ahora vamos a hablar de eso. Y la tercera condición es que este límite y la función debe ser iguales. Debe ser L igual a F de A. O sea que la función en el punto y el límite deben coincidir. Si se cumplen en estas tres, la función es continua. O sea, si la respuesta es afirmativa a estos tres postulados, la función es continua. Si falla alguno de ellos, puede ser una discontinuidad evitable o una discontinuidad esencial. Por ejemplo, eso lo vamos a hacer con ejemplos en el próximo video. Ahora voy a hacer un resumen teórico. Supongamos que el primero no se cumple, el segundo sí se cumple, y obviamente el tercero no se cumple porque el primero es el que falla. No existe la función. Si no existe la función, difícil que sea igual a nada. Muy bien. Esto es una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque como existe el límite, se cumple esta condición, yo puedo redefinir la función de manera que justo en ese punto valga lo que valga el límite y hago que se cumplan estas tres. Ahora lo vamos a hacer en un ejemplo. En el próximo video. A ver, ¿qué pasa si no se cumple? Se cumple la primera, la segunda se cumple y la tercera, por alguna razón, no se cumple. Esta es también una discontinuidad evitada. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Muy sencillo. Bien, lo voy a hacer con una representación final. Esto es el eje X, esto es el eje Y, esto sería una función y en este punto, en el punto A, la función tiene un valor diferente del límite. O sea, si yo me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha, llego al valor del límite. Pero F de A es otro valor. Acá tendría que se cumple la primera condición, se cumple la segunda, pero la tercera no. Sigue siendo evitable porque yo puedo sacar este punto y ponerlo acá. Estoy rehaciendo la función, estoy alterándola, pero bueno, tiene que ser un puntito. El problema es cuando se puede cumplir la primera, no se cumple la segunda, y la tercera obviamente no se cumple. Si la segunda no se cumple, si no existe el límite, ahí estoy, vamos a decirlo en criollo, sonado. Esto es una discontinuidad esencial. O inevitable. Si no hay límite, no puedo hacer que la función sea igual al límite o que el límite sea igual al... No puedo hacer nada. Por más que altere la función, no voy a poder hacer que se cumplan estas tres. A menos que la alteración vaya mucho más allá de un punto. O sea, algo más raro, pero estoy cambiando toda la función. Voy a aprovechar este espacio de pizarrón para hacer un par de aclaraciones. De ampliaciones de este, después vamos a hacer ejemplos con funciones en el próximo video, con funciones de... con discontinuidades evitables, esenciales, etc. Vamos a hablar de continuidad, continuidad en un intervalo abierto, AB. F de X es continua en el intervalo abierto, AB, si es continua, si es continua, para todo X perteneciente al intervalo S. Ven que es un intervalo abierto, los límites no están incluidos, entonces en cualquier punto de ese intervalo, por próximos que estén a los límites, yo voy a poder calcular el límite por izquierda y por derecha. Ahora, ¿qué pasa si yo hablo de continuidad en un intervalo cerrado? Esto después hay una serie de teoremas que se basan en esto y yo lo tengo que ver. ¿Cuándo una función es continua en un intervalo cerrado? Bueno, una función es continua en un intervalo, F de X es continua en el intervalo cerrado, si F de X es continua en el abierto, o sea, todos los puntos interiores del intervalo, toda la parte de adentro, y además, fíjense, es continua lateralmente en A y en B. Vamos a hacerlo primero en A, o sea que exista F de A, la primera condición, después, que exista el límite cuando X tiende a del lado de los positivos, o sea, el límite por la derecha, por la izquierda no sé nada, no sé ni me interesa, de F de X, que esto sea igual a F, y que este L1, ya vemoslo, sea igual a F de A. Para el otro extremo B, tiene que darse que exista F de B. Segundo, que exista el límite cuando X tiende a B por los negativos, de F de X, que eso va a ir a un valor L2, y que L2 sea igual a F de A. Estas son las tres condiciones aplicadas con el concepto de límite lateral. No voy a pedir que exista el límite cuando X tiende a A en este punto, en un extremo. Voy a pedir que exista de un solo lado. No es necesario que exista de los dos. Para redondear la idea, una función es continua, en un intervalo, o en un punto en particular, cuando no tiene saltos, cuando no tiene escalones ni sorpresas. Yo lo he mencionado en los videos anteriores y digo, la función no tiene nada raro acá. Nada raro es precisamente que no tenga agujeros, que no tenga saltos, ese tipo de cosas. Esta función, acá tiene un punto anguloso, pero es continua. En cambio, una función así, esta es discontinua. ¿Por qué? Porque tiene acá un salto que no voy a poder salvarlo fácilmente. Aunque la redefina, voy a tener que cambiar media función para hacerlo. En cambio, la roja, aunque tenga este punto, es continua. Después verán en su momento, cuando vean derivada, que para la función está en rojo, el problema está en la derivada, no en la función. Pero por eso este concepto pasa a ser fundamental para todo lo que viene de ahora en adelante. El concepto de continuidad. En los próximos videos vamos a hacer ejemplos.